A ver, periodistas totales. El plurio de empleo, para que te paguen la mitad. La crisis, la crisis. Me ha mandado hoy uno de estos mensajitos, se los voy a leer porque es interesante. Y aquí se hace así, porque creo que nos toca a todos. En un sobredecito pone, cobrar poco y que te digan que por lo menos tiene trabajo, es como no follar y que te digan que por lo menos tiene novena. Creo que nos ocupa un poco a todos. Así es, así es. Por lo segundo, por lo que es. Por lo tanto, por lo tanto. Aquí no vamos a poner esto también. Bueno, Antonio, después de cuatro empates hay que ganar, ¿no? Está claro que… Bueno, esa es la idea. A ver, para nosotros todos los partidos trabajamos para ganar y salimos a ganar. Sí es cierto que llevamos una racha de cuatro empates consecutivos que queremos romper con una victoria. El Lucan de Murcia no es justamente el equipo, porque sea un equipo que parece que es recién ascendido, pero que luego puede complicar bastante. No, no, el Lucan tiene una buena plantilla. Es verdad que acaba de subir, pero ya estuvo hace tres años en la categoría y me consta que es una entidad que tiene un objetivo ambicioso y se demuestra en la plantilla que han confeccionado. Bueno, no es casualidad que no hayan perdido ningún partido y que estén ahí donde están. Pero bueno, nosotros somos una buena plantilla, somos un buen equipo y queremos demostrarlo el domingo, sea contra quien sea. ¿No está afectando en algo esa ansiedad que hay un poquito en el entorno? El equipo intenta traerse, pero indiscutiblemente tú eres de Cali, tú conoces, sabías que esto podía pasar. ¿Se está preparado para…? Sí, el equipo está muy tranquilo. El equipo está concentrado en el trabajo que está realizando y se mantiene al margen. Así que es verdad que es indiscutible que llevamos cuatro empates y que queremos ganar. Esa es la única presión o responsabilidad que tenemos, pero es la que nos marcamos en primer día, que independientemente del resultado que se dé ayer, mañana tenemos que ganar. Ese es nuestro objetivo, concentrarnos en el siguiente, lo pasado para sacar conclusiones y ahora vamos con la idea de ganar. Pero el equipo está bastante seguro de sí mismo, está con muchas ganas de que llegue el domingo para conseguir esos tres puntos que además quizás no sean los empates que hemos tenido, no sean los que queríamos, pero ganando fuera, pues esos empates al final no son tan malos. ¿Tienes la sensación, Antonio, de que una victoria en Musca sería el domingo para la mesa? Que el resto del grupo diga, aquí está el Cali, ¿ya? Bueno, a ver, a nosotros es verdad que en cuanto a resultados, sobre todo, porque el juego va mejorando cada día, pero en cuanto a resultados nos falta ese puntito y ¿para qué vamos a esperar más? Estamos concentrados para que sea en Murcia, en un campo histórico y contra un buen rival, que demos el do de pecho y que ganemos los tres puntos que, bueno, que nos metan de lleno ahí arriba y que den positivismo a todo lo que estamos haciendo. Bueno, a ver, nosotros, yo siempre lo he dicho, que tenemos una plantilla, en la que hay mucha igualdad. Sabéis que también que hemos tenido bajas, que el bando ha estado de baja, que John ha estado con la selección, que prácticamente llegaron la semana pasada y ahora disponemos de todos. Y bueno, las posibilidades están ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que ponga a los que ponga, el equipo no se va a resentir. Aunque a lo mejor si hacemos tres, cuatro cambios va a parecer una revolución, pero el equipo está acostumbrado a jugar con esos futbolistas. Por lo tanto, es algo que lo vemos dentro de la normalidad. Hay una cuestión, hablamos de la bandilla, todos coincidimos con que hay alternativas, muchas posibilidades de movimiento, incluso para cambios de sistema, valientes ofensivas, pero creo que todavía no has encontrado ese equipo tipo, que te puedas decir, es el equipo más fiable que tengo. Bueno, a ver, yo lo que creo es que el equipo lo que tiene que ir poco a poco es conociéndose. Personalmente, nosotros pensamos que la mejor manera de jugar, y además la que elegimos desde el principio, era con los dos hombres arriba y en base a eso estamos trabajando. Las variantes que te lo va a dar, bueno, pues si juegas con gente más vertical, como Migue o como Quique López o Juan Villá, por las bandas, pues te va a falta posesión y algunas veces va a parecer que no tienes el balón. Ahora, si yo meto a Fran en una banda, a Fran Machado, meto en la otra banda a alguien que se meta para adentro, vamos a tener mucha más posesión y el equipo va a dar otra imagen. A lo mejor no tiene tanta llegada, pero va a tener más control del juego. Bueno, esa es la posibilidad que veo yo. Yo creo que el equipo sí que tiene muy claro a lo que juega, dónde saca el balón, cómo lo saca, dónde quiere llegar, cómo presiona cuando no la tiene, dónde presiona, cómo se hacen las ayudas. El equipo eso lo sabe de memoria. Cuando cambiamos algunas veces es para meter más gente por dentro, pero realmente cuando juega es con el 4-4-2, que es el que a nosotros más nos gusta y que creemos que además el equipo con el que se siente más cómodo, el equipo tiene muy claro a lo que juega, pero muy, muy, muy claro. En el Antonio, ¿están servando de donas para...? Sí, sí, sí están, sí están. Hombre, ya servando... La semana pasada entendimos que era muy precipitado contar con él porque nada más que había completado una sesión con el grupo, después de haber estado unas cuantas semanas con las rodillas. Y yo no venía de un viaje con cambio de hora y le notamos un poquito cansado, por eso lo utilizamos 30 minutos. Esta semana ya están entrando con normalidad y están en plenitud. Por lo tanto, podemos contar con ellos. Ahora que ponías ese ejemplo de posesión o verticalidad, ¿qué es lo conveniente en Murcia? ¿Tener más control del juego o tener más verticalidad? Hombre, a mí me gusta tener las dos. A mí me gusta tener las dos, saber cuándo utilizar cada una. La ventaja es que cuando juegas con dos delanteros, los dos delanteros te deben dar verticalidad por sí mismos. Tú tienes que tener la posibilidad, si metes gente por dentro, de tener siempre la profundidad con ellos y si tienes más posesión, porque sean los laterales quizás los que ganen profundidad. Pero el hecho de tener dos delanteros ya te tiene que dar profundidad. Porque nada más que, mira, si tienes dos hombres arriba, vas a tener los cines de pase siempre. Lo que hay que es buscarlas. Antonio, ¿de ejercicio a dos, cómo está? Bueno, Ricky arrastra unas molestias en el hombro y ayer se le hicieron unas pruebas y bueno, en principio sigue apto. No es nada preocupante. Es algo que hay que seguir tratando y fortaleciendo, pero está bien. Sobre el rival, mencionabas antes el nivel que tiene la Matías, que claro que tiene futbolistas bastante limitados, que han llegado con el castellano, por ejemplo, ahora en el pasado. ¿Arimos, para ti, qué es lo que más te llama la atención o cuál es la principal virtud que puede tener el rival que tenéis que intentar un poco neutralizar en ese sentido? Bueno, a ver, sobre todo que es un rival que ha empezado fuerte. El tema mentalidad, para mí, es el clave en un rival como el que tenemos enfrente. Porque han empezado bien, las cosas le están yendo bien, casi casi no varían el once. Y bueno, juegan contra el Cádiz, que todavía le va a dar más motivación. Es un equipo que se asocia bien por el medio, que tiene dos laterales profundos. Y es un equipo que, bueno, que hay que saber controlar para minimizar su fortaleza y aprovechar las debilidades que tengan, como todos los equipos, lógicamente. ¿Y qué arregló los juegos? Está claro que no hay un gran reúno tampoco en Marbella, ¿no? No, es que lo de Marbella no creo que lo volvamos a ver. Eso, yo hacía mucho tiempo que no veía un campo así. Pero mucho, mucho tiempo. No, hombre, yo lo que hemos visto y hemos preguntado, sabemos que después del último partido en casa hicieron una resiembra. Por lo tanto, esperamos que… Lo que pasa es que sí es verdad que ha llovido mucho. Yo no sé si estarán entrenando ahí o no estos últimos días. Como hemos visto en la noticia que… No sé si habrán entrenado en el campo estos días o no. Pero sabemos que sí se hizo una resiembra y que el campo va a estar aceptable. Entonces, hemos sumado cuatro más padres, cuatro puntos. ¿Qué es lo que le ha faltado al equipo para sumar los tres y qué es lo que puede hacer la condomita para sumar los tres? Bueno, a ver. Nosotros, como ya he dicho antes, analizamos los partidos por el trabajo. Podríamos haber ganado tranquilamente el partido con la Roda. En ese partido nos faltó un poquito de claridad ofensiva. Y, bueno, la circunstancia contra Granada, al quedarnos con un jugador menos, nos condicionó mucho. Ya no nos permitió casi, casi, buscar el segundo gol. Cuando vives con un 1-0 solo, en cualquier jugada el rival te puede empatar. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Pues de mantener mucha concentración de nuevo y jugar como estamos haciendo últimamente, con muchísima intensidad, con mucho orden y confiando en nosotros mismos. Se han hablado de que las dos jugadores menos. Se hará un toque de detención a Villar, como el que le pasó a Quique López. No sé, que no pueden pasar esas… Claro, claro que se ha hablado y mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Lo colgamos de un pino? Pues claro que se lo hemos dicho. Pero nosotros, cuando venimos aquí todos los días, trabajamos y hacemos cosas. Y trabajamos y una de las cosas que no nos gustan ha sido esa, quedarnos con un jugador menos. Pues, bueno, además a los jugadores les decimos que a los jugadores, los árbitros los conocen. Y a Juan lo conocen. Y saben cómo es y por dónde cogea. Y cuando hay una jugada dudosa, pues tiran por la fácil que es. Como tú tienes fama de esto, pues no me lo creo. Por lo tanto, tendrá que tener cuidado de aquí en adelante. Nosotros sí le hemos dado… Hemos hablado con él y le hemos avisado. ¿Y también ha pasado, tanto en Marbella como en el último partido, lo de rematar en la jugada balón parado? Bueno, mira, bueno, fácil. Sí, a ver, en Marbella estuvimos mal. Pero el otro día contra el Granada habíamos defendido todas las jugadas de estrategia, tanto córner como faltan, muy bien. Lo que pasa es que la última jugada del partido, bueno, era un córner, que los córneres nunca habíamos tenido problemas. Y, bueno, hubo un futbolista que se despistó. Precisamente esa la estábamos haciendo muy bien. Ellos también entraron con casi todo el equipo y, bueno, nos despistamos y no hicieron el gol. La trabajamos, pero, bueno, tampoco se nos va a convertir en una obsesión. ¿Vale? Bueno. Bueno.